¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien. Una alegría saludarte a vos, saludarte a todos los chicos. La última vez que fui te dejé un beso enorme, justo en ese momento no estaba. Así que un beso enorme a todos tus compañeros. ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Todo bien! Con ganas de charlar con... El Cantando 2024. Sí, pará. Tenemos muchas cosas para charlar. Por un lado el Cantando, ¿eh? ¿No? ¿Qué decís? Me asesinaron, Matu. Yo creo igualmente que es parte de... ¡Hola, Pepe! ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo te fue? Ahora, el comentario común denominador de todo el Cantando Hoy, de Maquillaje, de Dieguito, de los Diegos, de Peinados, de todo el vestuario, de Daniela, todo es de tu hermana que está recién acabada de pasar por acá. ¡Qué bien que cantó Pepe ayer! Y justo que fueron, es el comentario generalizado, ¿eh? Y le dieron con todo, ¿por qué? Yo creo que hay un... Un gitano de ley. Gracias a Dios, gracias a Dios, para la tele, digamos, para afuera, salió bien. Entiendo que internamente en el estudio, como ser... Esto es lo que hablamos siempre, se hace un poco una bola de sonido, entonces, obviamente, es difícil, tal vez, apreciarlo de la manera que se ve. Pero yo, cuando terminé la gala, dije, ¡ay, Debo, esto fue un espanto! La culpa del vestuario, del sonidito. Siempre la preparas de maquillaje. Pero vos estás contento, Matías, con el laburo que estás haciendo vos y todo lo que te está pasando ahí. Está bueno, ¿no? Fue como un volver... Yo estoy feliz, Mariana, como lo van a ver hoy a la noche, porque además hice referencia a lo que vamos a hablar ahora también, seguramente también con el tema del podcast de Miguel, de Granada Cruda, y se menciona eso también, me emocioné. Para mí es un placer, yo, como digo, hoy vivo de momentos, y para mí estar con Sandra Mianovic, con el Chequeño Paravecino, con Gladys La Bomba, con los chicos, con el jurado, es hermoso. Yo estoy súper agradecido y contento. A ver, a veces no se entiende porque no se entiende el concepto, porque bueno, hoy Aníbal, lo van a ver a la noche, se queja de que yo digo, gracias, después piden que bailemos y cuando bailo se quejan porque bailo, después cuando... Es difícil conformar, pero yo ya me di cuenta que mi vida no transita en un lugar en el que conformar o que a todo el mundo le guste lo que hago. Sí sé que tengo un equipo hermoso con Martín Agigliano, con Lucas Lopardo, y lo sabe Pepe, el trabajo que hacemos, ensayamos, ensayamos por Zoom. No me voy a justificar simplemente lo que les digo y para reunir al tema del cantando y pasamos a otro tema. Crean porque hay con qué creer. Hay material, solamente necesito tiempo, nada más, para desarrollar una herramienta que mi mamá, las cuerdas vocales, no me la dio. No, es un instrumento, hay que apilar, hay que entrenar, es así. Bueno, Martín, ¿te cuento? Sí, que vi tu entrevista, la verdad que la vio muchísima gente, que estábamos comentando recién, trascendió muchísimo. No sé qué feedback habrás tenido vos y te escribió mucha gente. Vamos a ver algunos extractos de la charla que tuviste con Migue, que bueno, ahí en La Cruda lo que sucede es muy interesante, porque esa calzón quitado, ¿no? Como que cada uno habla desde un lugar de mucha honestidad. Sí, vos pensás, Mariana, que yo estuve un año y medio, perdón, no los quiero interrumpir ni pisarte, Mariana, me parece que a veces por el ruido de eso no se escucha y por el retorno de mis disculpas. Una charla, va y viene. Yo estuve un año y medio hablando con Rodrigo Spector, que es el productor y con Migue, para tomar y juntar lo que los hombres tenemos el coraje para poder asimilar y asumir y contar lo que me pasó en primera persona. Es mi historia, nadie la sabe mejor que yo, obviamente mi mamá, mis amigos, las personas que me han acompañado, mi hermano, JJ, las personas que me siguieron, pero la historia del que se levantaba todos los días en la cama o adentro de la clínica Abril o el neuropsiquiátrico, eso soy yo. Y si, no sé en cuántas visitas está, ya la entrevista en YouTube, que es el capítulo 7 de La Cruda, se llama Brote Psicótico, lo pueden ver. Si le hicimos bien, por lo menos a dos personas, que ya por lo menos desde que salió a hoy, tengo, mirá, Mariana, si yo te pudiera compartir el teléfono mío. Los mensajes, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque me parece que fue una manera de humanizar muchísimo lo que te pasó, llevarlo, contarlo de una manera muy real, ¿no? Habías hablado muy poquito de todo eso y hasta con humor, porque también te lo tomás de una manera como sos vos, ¿no? Vamos a ver algunos extractos y lo vamos comentando, si te parece, dale, adelante. ¿Cómo no? Mi vida fue una vorágine, porque yo siempre me creí el cuento de decir, bueno, aprovecha que este es tu momento, aprovecha que esto, y mi vida estoy cumpliendo 25 años en la profesión. ¿Vos querías ser famoso de pibito? Sí, yo quería ser popular, no famoso. Famoso es cualquiera, puede ser cualquiera. Ok. El taxista en la esquina pisa a alguien y dicen, ahí va el taxista que pisó a alguien, es famoso. Ok. Pero es el popular, que te llamen en la casa y te digan, ché, ahí va Matías, y genera una sonrisa, eso es diferente. Y momento cresta fama, ¿qué año fue? O sea, fue pegado. Todo el tiempo. Pero fue pegado a lo que te, a la, le podemos decir locura o está mal dicho. No, no, sí, sí, lo puedo decir, bueno, que vos quieras. Ok, a la chiripiorca esa que te agarró, ahí estabas desbordado de qué? De mujeres, de auto, de gita, ¿de qué estabas desbordado? ¿Por qué estabas tan ahí? Yo en ese momento, de espiritualidad. Yo soy muy creyente. Siempre creí en Dios, siempre hice el camino de Santiago de Compostela, estuve en la Virgen de Fátima, estuve en Lourdes, estuve en el Vaticano, siempre creí mucho. Y de repente un día, la cabeza se, no se sabe por qué, no hay un argumento, empieza a tener ideas delirantes. Yo no sé qué tuve. Yo no tuve un brote, yo tuve un brote, supuestamente, según los médicos, tuve un brote psicótico con delirio místico. Ese es mi diagnóstico. Eso es lo que un día a mí me hizo creerme que era el Hijo de Dios, de un día para el otro. Ahí estaba la primera parte, luego se profundiza la charla cuando contás lo que sentías, que eras un predicador y demás, esto que después lo vamos a ver. Pero digo, esto del brote psicótico y esto que te pasó de un día para el otro, ¿no? Qué importante saber que cuando estás medicado bien, cuando estás controlado, digamos, es algo que no define tu vida para siempre, ¿no? Que es algo que pasó y tu vida volvió a ser normal. Sí, igual yo, con respecto a lo que es mi presente, lo que es la medicación, el tratamiento y eso, yo no hago referencia a eso porque yo tengo un presente diferente y cada diagnóstico es distinto, eso yo lo dejo en manos de los profesionales, yo no voy a contar si estoy medicado o no, yo no voy a contar si estoy siendo psicólogo o psiquiatra o no porque yo formo parte de mi privacidad y creo que por respeto a otras personas que se están transitando. Porque cuando hablamos acá, vos lo contaste acá la primera vez que viniste y contaste también los prejuicios que uno tiene a veces, ¿no? Con pedir ayuda. Sí, pero a veces los tiempos también van cambiando y después en otro momento con más tiempo se los puedo desarrollar. Por eso digo, yo lo que quiero es hacer referencia a lo que hicimos, pero sí al presente no, porque mi presente también va modificando y te vuelvo a decir, Mariana, y chicos, eso ya forma parte de mi privacidad porque que yo diga, estoy medicado o no estoy medicado, puedo hacerle a los demás creer algo que no es con respecto a sus diagnósticos. Yo hablo de mí, lo que pasa en mi organismo, en mi cabeza, pero yo hoy no tengo un psiquiatra de cabecera, lo puedo decir, no tengo un psicólogo de cabecera, soy yo, mi alma, mi cabeza, mi voluntad, mi esfuerzo, mi energía, mi sangre que me corre de mi familia. Cuando te pasa eso, ¿vos eras consciente que había algo que estaba mal? Sí, todo el tiempo, sí, todo el tiempo. Es una historia, vuelvo a decirla, por respeto, y vuelvo a decir, yo, si hablo de mí, es muy sensible, es muy fina la línea que uno traza, porque es un tema muy delicado. Yo este mensaje que di en la cruda, y agradezco a Miguel su tiempo, su espacio, y lo que genera lo que es este postcard, porque, les digo una cosa, yo me he enterado, hoy, por ejemplo, recibí un mensaje de una periodista, una jefa de prensa, no importa de dónde, pero yo me he enterado de personas que están transitando, o que han transitado lo que a mí me pasó, no de esas personas, sino de su madre, su padre. Hay un camarógrafo de acá, de La Flía, donde estamos haciendo el cantando, que cuando yo llegué, me dijo, me conoce hace muchos años, no importa quién es, y me dijo, mi mamá, cuando te pasó esto, tuvo fuerza, gracias a lo que te pasó. Yo me estoy enterando ahora, el Instagram mío, el de Martín, el de mamá, el de mis amigos, es impresionante, chicos. Pero por eso es clave hablar de salud mental todo el tiempo, Mati, me parece que, o sea, arriesgarte a compartir tu experiencia es espectacular, y con respecto a lo que dijiste del psiquiatra, del psicólogo, tiene que ver con el tratamiento que estabas haciendo, digamos que ya no tenés más. Sí, tiene que ver con una decisión que tomé yo hace un tiempo atrás, que no sé si es para hacerlo público en el momento, esto lo estoy procesando, porque creo que vuelvo a decir, si generó lo del postcard, generó tanto adhesión y le hizo muy bien a mucha gente, que era mi idea, yo esto no lo hago ni por ego, no lo hago ni por plata, simplemente por compartir mi experiencia, porque creo que tal vez soy un instrumento para hacer que las personas que están pasando por una situación difícil, puede ser depresión, esquizofrenia, fobias, puede ser bipolaridad, puede ser un montón de diagnósticos que no lo sé, porque no soy profesional. Yo hablo de lo que le pasó a Matías, y como ustedes preguntan, ¿sos consciente? Sí, yo no me olvido de una coma, yo tengo presente todo y en un momento pasás a sentir que estás en otra realidad, como que te subiste a una realidad desconocida y tu vida, decís, bueno, ¿será esta la realidad? ¿Seré realmente el espíritu sano? ¿Seré y me creeré que la radio, mientras voy yendo a manejar a trabajar con Flor Peña, a hacer la peluquería de Don Mateo, la radio me está diciendo dónde estacionar? Matías, Mati, Santiago Esposato te saluda. Te quería hacer dos preguntas con respecto a lo que veíamos recién. Primero, si vos asociás algún momento particular de tu vida a esto que te pasó. Y segundo, escuchándote, yo quisiera saber si tu relación con Graciel Alfano fue un amor imposible o vos viste, tal vez sin darte cuenta, la oportunidad de ser popular, que era tu gran deseo. No entiendo la correlación o cómo linkeaste las preguntas. No, no, la verdad te quería hacer dos porque como que hablás mucho y... Ay, Dios. No, hablo que me estás preguntando, me estás preguntando Mariana, no sé, si querés me callo y me preguntás, pero no entiendo qué tiene que ver Graciel o qué es famoso con lo que me está pasando. Porque quiero saber si Graciel, tal vez, en algún momento vos lo dijiste recién en el tape, toda mi vida yo quería ser popular. No famoso. Entonces vos tal vez empezás viendo en Graciela la oportunidad de ser popular y tal vez después esa relación termina y tenés miedo a que todo eso se vaya. Ahí está, ahora sí creo que los dos, cuando tenemos que hablar hablamos los dos un poco. Vos también preguntando y yo contestando, Santi. Tu pregunta también es un poco larga. Ya te entendía dónde vas. No, yo las cosas no las hago elucubrando pensando el resultado final. Yo me enamoré de Graciela y la popularidad vino desencadenada de lo que pasó. Nos enamoraron los dos. Yo le dije, mira, Graciela, me quiero enamorar de vos porque quiero ser popular. Yo sabía que iba a ser popular. Era con Graciela o era trabajando o era lo que sea. Digo, no fue por una persona o por un tercero. Eso llegó después y después, bueno, lo mantuve durante 25 años haciendo lo que vos ya sabés y me conocés, Santi, hace mucho. Pero es verdad, Matías, que la popularidad tiene su parte fea también, ¿no? No siempre todo es color de rosa y también habrá pesado en algún momento y habrá jugado en contra, ¿no? No, vos decís que, sí, seguramente. Tal vez no para uno, ¿eh? Pero sí te pasa que para los... La palabra satélite no está buena porque obviamente el sol necesita sus satélites, pero las personas que son aledañas o que se acompañan en este caso, me está pasando. Y con esto, Matías, qué bueno lo que me dicen. El podcast fue muy positivo, pero también tiene su parte negativa, ¿eh? Porque yo leí algunos mensajes y los haters, las personas que tal vez no entienden qué es lo que está pasando o que realmente... Es así. Empiezan a hablar de sustancias, empiezan a hablar de cosas que no son ciertas, empiezan a generar elucubración. Entonces, a veces lo que vos decís, la popularidad a uno ya no lo daña. Chicos, nosotros ya somos de amianto, no sé cómo se dice, somos de un material que ya no llega. Aplonados totalmente, Matías. Bueno, me...